Como una tarde tranquila, como un suave atardecer De la lluvia sencilla, mi tiempo me lanzaré Y en medio de aquel silencio, Dios me hará el corazón Y en medio de aquel silencio, Dios me hará el corazón Y en señalos, Madre nueva, como se debe escuchar Al señal, Madre nueva, en una noche estrellada Y en medio de aquel silencio, Dios me hará el corazón Y en medio de aquel silencio, Dios me hará el corazón Y en medio de aquel silencio, Dios me hará el corazón Y en medio de aquel silencio, Dios me hará el corazón Y en medio de aquel silencio, Dios me hará el corazón Y en medio de aquel silencio, Dios me hará el corazón Y en medio de aquel silencio, Dios me hará el corazón